He vivido en tantos sitios que es de risa. Y como me he movido tanto, encontrar mi sitio es muy, muy importante para mí. Siempre estoy buscando, deseando sentirme en casa. Mi cuna estaba en el dormitorio, que era o muy oscuro o muy luminoso a todas horas, decía mi madre. Sin entretenerse a explicar cómo se alargaba o se cortaba en los días, según las estaciones. La primera palabra que dije fue luz. Paradójicamente las cosas van bien. O ya no están tan tensas, sino distendidas. Pero no porque todo vaya de fábula, sino porque ya he visto todas las caras del terror. Desde fuera, desde dentro, por arriba, por abajo, se diría que no me importa. La casa debería ayudar de un modo u otro.